de la Secretaría de Educación de Medellín, agentes educativos reiteraron sus inconformidades respecto a los cambios técnicos que implementaría la alcaldía en el programa. Un agente educativo nutricionista dietista que el año pasado atendía a 300 niños y niñas para hacerles procesos de tamizaje, de acompañamiento nutricional, este año tendría que atender 720 niños y niñas. Sin embargo, desde el programa Buen Comienzo desmintieron esta versión y aseguraron que, por el contrario, contratarán más personal para brindar una mejor atención a las familias beneficiarias. Vamos a aumentar en agentes educativos docentes, vamos a pasar de tener 100 nutricionistas a tener 300 nutricionistas, vamos a pasar de que el año pasado no teníamos profesionales en enfermería y en salud y hoy vamos a tener profesionales de estas dos áreas trabajando con nosotros. La directora del programa reiteró que será decisión de los padres enviar o no a sus hijos a las instituciones. Agregó que quienes decían no hacerlo, recibirán la atención desde casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!